Un gusto para mí compartir contigo por el placer de vivir internacional como todos los días en este horario a través de esta estación. Y para ti que me escuchas a través de redes sociales, gracias, a través de mi canal de YouTube, en el cual el canal no solamente puedes escucharlo, también puedes verlo. Canal de R César Lozano. Quédate conmigo el día de hoy dos temas interesantísimos. Técnicas, porque tú lo pediste, técnicas para manejar la ansiedad y el estrés. Andas muy ansiosa, Marta. Juaní, andas ansiosa, andas muy estresado. Arturo, Raúl, por favor, quédate conmigo porque te voy a dar técnicas pero sencillas, es más, no voy a ser yo. Viene Rafa López. Rafa Rufus. Está en redes sociales como Rafa Rufus. Miles de seguidores, un terapeuta muy seguido por tanta gente que quiere encontrar solución a los problemas emocionales. Rafa Rufus, está el día de hoy. Rafa López, en el placer de vivir. Por favor, quédate. Te viene a decir las técnicas más prácticas para manejar la ansiedad y el estrés. Y por si fuera poco, el día de hoy, también tú sabías que los halagos también tienen su lado negativo, que hay personas que pueden utilizar el halago con fines, digamos, con fines muy propios, muy de ellos para obtener algo de ti. Está comprobado que es una herramienta para la seducción. Pues digo, oye, qué guapa te ves. ¿Y de veras se ve guapa? Oye, es que me divierto mucho contigo. ¿De veras se divierte mucho contigo? O lo está diciendo porque ya te vio como posible prospecto en su plan de vida. De esos dos temas vamos a hablar el día de hoy y además la nota del día de Juel Garza. Doctor, pues yo les voy a compartir cuáles son esas señales. Prestan atención, señales de que te están rastreando tu celular. Se van a sorprender. Explícame. ¿Quieren saber una? Una. Bueno, si se quedan, se enteran. Así que quédense, ¿quién por el placer de vivir? Se puede rastrear el celular. Claro, claro, te pueden, hasta tu cartera te pueden rastrear. Si te ponen un dispositivo, que esa es una. Si te ponen un dispositivo, pero tu celular también te lo pueden rastrear. Así que tengan mucho cuidado. A mí una vez me llegó una publicidad, ¿quieres saber dónde se encuentra la persona amada? Y venía un código, no sé si es eso, que tenías que hacer algo. Y le picó. No. Ah, tengan cuidado. ¿Le piqué a quién? No, no, no. Ah, que si le entra ese acceso. Me lo dices porque tengan cuidado. Pero por supuesto. Eso es muy importante el día de hoy. Ya dio una seña, ya dio el primer punto el doctor César. Por favor, quédense con nosotros en el placer de vivir. Prometemos, como siempre, un programa ameno, entretenido, divertido. La vamos a pasar muy bien, porque te voy a dar técnicas para controlar la ansiedad que a todos nos ha dado en algún momento de nuestra vida o el estrés. Pero también, cuidado con los halagos. Tenga mucho cuidado cuando te halagan de más, cuando te adulan, porque probablemente hay una intención escondida y no siempre es positiva. Esto y más hoy, aquí en el placer de vivir. Iniciamos. Tenga mucho cuidado con los halagos. ¿Te sabes la historia de la urraca y la ardilla? ¿Te la sabes, Joel? La historia de la urraca y la ardilla. Cuéntemela, quiero saber. A ver, te la voy a platicar esta historia para que tengas mucho cuidado también con el halago, porque como mencioné hace un momento, puede tener una intención diferente. Estaba una urraca que no se caracteriza por tanta belleza. Una urraca en una rama de un árbol con un pedazo de pan en el pico, degustándolo. Pero como que estaba comiéndoselo despacito. Y una ardilla en otra rama la estaba viendo fijamente. Y le dice a la urraca. Oye, urraca. Es una fábula, obviamente, por eso hablan los animales. Oye, urraca, este, ¿tú sabías que me encanta oír tu canto? ¿Qué? Dijo la urraca así con el pedazo de pan en la boca. En el pico, perdón. Que me gusta mucho oír tu canto. Bueno, ¿podrías deleitarme con una de las melodías tuyas, por favor? Y la urraca se emociona. Inmediatamente se emociona y dice, por supuesto que sí. Y empieza a entonar su horrible ruido. Pues no digamos que la urraca tiene un canto muy bonito que digamos. No es un jilguerillo o un canario que te llena los oídos de música agradable o de un canto agradable, perdón. Y en ese momento se le cae el pedazo de pan que tenía en el pico y la ardilla inmediatamente va y lo agarra y se lo lleva. Moraleja. No te creas todos los halagos porque pueden esconder malas intenciones. Ten cuidado cuando te halagan. Ten mucho cuidado porque en México, en mi país amado, uno de los principales tipos de robo es el fraude. Y dentro de la forma como pueden utilizar el fraude es con el halago. Más de 40 mil casos de fraude al año existen. No solamente telefónicos, presenciales. Personas que en la calle te pueden abordar de una manera tan natural, tan simple como qué bien se ve usted. A usted le gustan las joyas, como aquella gente que estuvieron vacilando por tanto tiempo, Joel, este reloj, este, pero mira, es que me lo encontré y me urge dinero y es un Rolex. Pues cuál Rolex. Ten cuidado. O sea, y a usted que le guste, tiene buen gusto. No, no, pero mira, lo verdad es que a mí me urge la lana. Yo no me importa venderlo. No, no, no. Y hay gente que ha caído en el fraude del Rolex, en el fraude de la cadenita de oro. O en el fraude del mensaje que te mandan por Facebook o por Instagram que te endulzan. Bueno, yo ya caí una vez. ¿Cuál fue? ¿Qué te endulzaron? No, pues es que pues uno te enamora. Por ejemplo. O sea, te van enamorando. ¿Cómo estás? ¿Qué guapo estás? Y uno pues ahorita está necesitado. Cuando anda hambreado. Sí, doctor. Cualquier taco placero le cabe. Por supuesto, por supuesto. Redondito. Oye, hay muchos halagos donde la gente desafortunadamente no ha entendido que hay que identificarlo y reconocer el halago. Me están halagando. Primero, den buena intención. Si exageraron en el halago, es que estás guapísimo. No hay nadie como tú. Por favor. Y tú de menso y de bruto que caes. Segundo, deja de pensar qué es lo que se imaginan de ti. Porque por eso el querer saber qué piensa la gente de ti te hace presa fácil de un halago. Cuando te llegan a halagar, te quitas todos los miedos sobre lo que la gente crees que estaba pensando de ti. Y quítate de encima la necesidad de querer tener siempre la razón. Y te aseguro que no vas a necesitar tanto del halago. Me equivoqué. Soy humano. Soy una persona que no siempre tiene la razón para que no estés buscando siempre la aprobación de los demás a través del halago. Vamos con la nota del día de Joel Garza. Doctor, pues yo les quiero compartir acerca de pues cómo saber si te están rastreando en tu celular. Actualmente hay dispositivos, esos famosos llaveritos que te lo pueden poner en la maleta, te lo pueden poner incluso en tu automóvil. Yo lo traigo en la maleta. Yo también traigo uno. Yo lo compré en... Sí, en la tienda en línea y en la manzanita y ahí pues para eso sirven estos dispositivos porque te dan seguridad en tus pertenencias. Pero de hecho cuando tú lo instalas te dices ten cuidado y no le hagas mal uso porque puedes, pues puedes tener consecuencias. Pero, ¿cómo detectar si realmente te están hackeando tu celular o te están rastreando? La primera es que tú observes todas las aplicaciones que tú tienes. Obsérvalas y que no tengas una aplicación que no conozcas porque a veces se descargan aplicaciones por estar picándole al celular. Se pueden actualizar aplicaciones que dices tú y esta cuál era que yo no uso. Aquí la recomendación es analiza todas las aplicaciones y haz un checklist. Sabes que esta sí uso, esta no uso. Esta ya no uso. ¡Vámonos! Al basurero. Limpia, limpia, limpia. Es como si tú limpiaras el cajón. Bueno, si es que lo limpias el cajón de tu casa, el cajón de tu closet, en fin. Siempre es muy importante tener en mente cuáles son las aplicaciones. Ahora, si tú notas que tu celular se le está agotando mucho la batería, ese puede ser un factor clave que te están hackeando. De que te están hackeando el celular. Exactamente. ¿Sientes que la pila se sobrecaliente tu celular o se te está acabando muy rápido? Te están hackeando. Por cierto, hablando de hackers, por el placer de vivir ni el Club Creciendo Juntos llaman a sus afiliados. ¿Estás de acuerdo? No hablamos. Hablamos cuando tú nos mandas un mensaje de texto al WhatsApp del programa más 52 81 28 6 10 170. Si te mandamos mensaje, te hablamos, si quieres participar en el programa, sí lo hacemos. Pero el Club Creciendo Juntos, el club que tengo más exclusivo, no te andan hablando nadie. Así es que, por favor, se lo aclaro a toda mi gente que son parte de mi club, lo cual agradezco. Son casi 4,800 miembros del club y les llamaron. Sí, tengan mucho cuidado, como usted lo dice, doctor. Sí, hay un grupo de WhatsApp, pero nunca se les está llamando de que, oye, necesito. No, siempre está el equipo de soporte, por supuesto, que son los que te están dando seguimiento en caso que tú tienes algún problema. Pero nosotros no les estamos llamando. Así o más claro. Vamos a una muy breve pausa. En un momento va a estar con nosotros Rafa López. Rafa Rufus, síguelo en sus redes sociales, así está. Y viene a decirte, oye, ¿quieres controlar tu estrés, tu ansiedad? Tengo unas técnicas buenísimas, dice Rafa Rufus. Te las va a compartir ahorita. No te vayas. Esto es por el placer de vivir. Ahorita volvemos. Muchas situaciones pueden causar ansiedad. Eso que sientes que te sale el corazón. Lo típico es miedo, miedo al futuro, miedo a lo que no puedo prever en este momento, a lo que no tengo control. Me puede entrar ansiedad o puedo sentir la ansiedad al enfrentarme a alguna persona que no es grata para mí. Cuando no me siento seguro al hacer un proyecto o algún trabajo y lo tengo que presentar, me da ansiedad. Los exámenes ni se digan, muchachos. Se eleva el nivel de cortisol, que es bueno el cortisol, pero cuando se eleva en momentos de emergencia, nos ayuda a que la sangre vaya a donde debe de ir para poder huir. En lugar de irse al sistema digestivo, se va a las piernas, se va a los músculos para podernos defender en caso necesario. Pero cortisol elevado mucho tiempo hace daño al organismo y daños a veces irreversibles. El estrés y la ansiedad prolongada pueden ocasionar daños por mucho tiempo. Pero también hay otra ansiedad provocada por las arañas. ¿Quién de mis radioescuchas le tiene pavor a las arañas, a las víboras, a las alturas? Me preguntaban la vez pasada que qué me había dado más miedo, Joel. Si tirarme de un paracaídas en Las Vegas, que tú sabes que me tiré allá, o tirarme del bongui. Ay no, yo las dos cosas. Pero ¿cuál crees que me dio más ansiedad? A ver. Yo creo que el paracaídas, ¿no? El paracaídas me tiré de catorce, ¿qué? Trece, catorce mil pies de altura. No. ¿Qué necesidad? A ver. No, quince mil pies de altura. Hombre, man, no me la aumente ya. Quince mil pies. Cuando iba subiendo la avioneta ya, yo creo que hasta aquí está bien. No, falta todavía. No, no, no hay cosas. ¿Qué crees que me dio más ansiedad? Pues el. ¿El paracaídas? No. ¿El paracaídas? No, y no me tiré de un jet. Quítenme ese perfecto. Me tiré de una avioneta, de un jet, pues te succiona la turbina y te vas con todo. Este, me dio más ansiedad tirarme de un bongui. Porque ahí tienes que, a ver, cuando vas con alguien en el paracaídas no vas solo. Yo no soy paracaidista. Cuando eres un paracaidista profesional te tiras tú solo y tú abres el paracaídas. Pero no, yo me tiré con una persona, con un instructor en Las Vegas. Nos tiramos. Pues ahí como que te sientes más seguro, ¿por qué pusiste ese ruido? Porque yo el doctor. Ah, ok, porque iba atrás de mí. El señor va detrás de mí. Sí, claro, pues si hayan visto a la gente que nos tiramos en paracaídas. Me dio más ansiedad el bongui porque tienes que dar tú el paso. Te tienes que aventar al vacío. Y luego siempre piensas, donde la cuerda se rompa, bueno, pero ahí voy. Y todo por solidario con mi hijito. Irma, querida, te saludo con gusto. Un gusto, Irma, te saludo. ¿Cómo estás, Irma? Ahí estás, Irma. Sí, doctor. Estoy muy feliz, doctor, de poderle conocer. Soy su seguidora. Qué bueno. Y poder decir que es su paciente virtual, doctor. Oye, qué virtual. Y ya no eres una radioescucha silenciosa, ya eres una radioescucha activa, Irma. Sí, doctor, gracias. ¿Casada, soltera, divorciada? Divorciada, doctor. Felizmente. Sí, sí, es una liberación. Ah, ¿por qué liberación? Porque me sentía, estaba con una persona a la que le tenía miedo y me provocaba ansiedad. Ah, caray, te provocaba ansiedad. ¿Y cómo llegaste a tener crisis de ansiedad con esa persona? Sí, doctor. ¿Cómo lo controlaste? ¿Qué hacías? Dile a la gente qué recomienda, Irma, en esos momentos en los cuales sientes que no me siento tan amada. Es más, tú dijiste que le tenías miedo a ese hombre. ¿Era violento? Al parecer, no era físicamente, sino emocionalmente, en términos de mi persona, de querer manejar mis finanzas, doctor, y controlarme totalmente en todo lo que hacía. Oye, Irma, saliéndome un poquito del tema, ¿en qué momento le diste tu permiso a controlar tus finanzas y a controlar tu vida? ¿En qué momento sucede eso? ¿Es tan sutil? ¿Es muy poco a poquito que tú vas cediendo? No, se lo di desde un principio que me casé con él porque yo no había tenido mis padres, no había convivido absolutamente con nadie. Entonces, la verdad es que tenía mucha ignorancia. Yo soy profesora, pero la ignorancia en este sentido de saber manejar las emociones y de sentirme casada, creía que me había ganado la lotería. Entonces, al tener yo una carrera, una profesión, y él no tenía mejores ingresos y empezó a controlármelo. Yo sentí que hacía bien, que él merecía, por el amor que le tenía, que yo le diera todo. Así fui, doctor, hasta que me fue enfermando. Ay, nadie te puede juzgar de eso, hermosa, obviamente. Fue 30 años así, doctor. 30 años, 30 años controlando tu vida y tú con miedo. Hasta la fecha, doctor, hasta la fecha padezco agorafobia. Estoy casi, pues, sin familia y es que por eso busco a Dios y encontré a usted. Yo tengo mucho tiempo que lo sigo y me fascina. Nada más que me pone nerviosa porque, como he visto sus conferencias y no lo conozco en persona, me siento emocionada de escucharlo. Ay, yo me siento emocionado. Y me siento muy contenta. Me siento como que tengo protección. Irma, pido a Dios que tengas más fortaleza, que cures esas heridas de la infancia, el abandono que sientes desde niña. Necesitas terapia, Irma, por favor. Sí, doctor, sí la necesito. He llevado terapias, pero no han sido, ni yo he sido constante, ni he sido funcional, porque desde el año que inicio con este problema, hablamos del 95, tuve que retirarme de la Secretaría de Educación Pública debido a esta situación. Hago hincapié, pues, también los intentos de suicidio, en este caso, en el 2020 logré sobrevivir, desperté después de cuatro días. Entonces, decidí que... Irma, querida, Irma, Irma, Irma. Te tomaste algo para quitarte la vida. Sí, todos, dos botellas de tafil y una caja de clorazepam. Estás viva de milagro, Irma. Sí, me lo dijo el doctor. Sí, doctor. Tafil y clorazepam. Sí. Los mezclaste, simplemente mezclarlos. Y aparte, ¿una caja? Dos. Ay, Irma. Sí, porque... Nada ni nadie merece que te quites la vida. Nada ni nadie. Se lo digo a cualquier persona que por casualidad me esté escuchando ahorita. Nunca. No existe. No ha nacido. Ni nacerá alguien. Sí. Ni tampoco un problema tan grave, aunque lo veamos así en este momento, su ausencia. No. La vida es sagrada. La vida es lo más valioso que tenemos. Irma, querida. Y menos por un pelado. ¿Quedó entendido? Sí, doctor. Quedó entendido. Te quiero, Irma. Un patán. Te abrazo. Un patán. Ahorita ya se trata de acercar, doctor. Hombre, vámonos. Para afuera. Trata de acercar, porque como ya sabes que voy a recibir mi Afore. Mira nomás qué listo. El Afore ya viene. Y dijo, yo te lo administro. Vámonos. Administras a tu abuela. Le cierras a la puerta y vas para afuera. ¿Quedó entendido? Sí, doctor. Claro que sí. Bueno. Sí. Ay, Irma querida. Te abrazo a la distancia, Irma. Ánimo. Igualmente, doctor. Gracias por escuchar el programa. Gracias, Irma. Gracias. Siempre lo escucharé, doctor. Para seguir aprendiendo y que las personas que me escuchan sigan con sus consejos y no lo hagan porque no vale la pena, en el momento en que yo tomé esa decisión, no lo pensé y ahora, aunque no estoy recuperada, pero estoy en un intento, veo que hubiera sido una tontería. Por supuesto que hubiera sido una tontería. Irma, bendigo tu vida y bendiciones para ti, Irma, querida. También, yo la doy a usted, doctor. Gracias. Bye. Gracias. Ayer en Tijuana, ayer me presenté en el foro de Tijuana y conocí a una persona que también atentó contra su vida. 22 años de edad y todo por el desamor. ¿De veras lo vale? Nunca. Jamás. Por ningún motivo lo vale. Vamos a una breve pausa. No te vayas. Está Rafa Rufus. Después de esta pausa te va a decir cómo mantener, controlar tu ansiedad y nivelar tu estrés. Estás en el placer de vivir. Tal y como te lo prometí al inicio de este programa, tienes ansiedad. Alguien de tu familia tiene ansiedad. De repente estás con que se te sale el corazón y batallas para respirar. Eso ya es una crisis. Pero la ansiedad es un desgaste crónico del cuerpo. Me lo dijo mi invitado del día de hoy hace dos meses. Entre más ansiedad tengas, más cortisol se eleva. Y eso desgasta todo tu cuerpo. Aceleras el envejecimiento. Por eso, cuando por alguna razón tengas ansiedad, te vas a acordar de Rafael López. Rafa López o Rafa Rufus. Así le dicen. En todas las plataformas sociales así lo encuentras. Es psiquiatra. Está certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Y además, él siempre ha dicho que las emociones hay que controlarlas para mantener tu salud. Bienvenido al programa, Rafa. César, gracias. Un placer como siempre. Hay gente que nos está escuchando o viendo ahorita a través de la plataforma de canal de YouTube, de un servidor o de Facebook. Y tiene ansiedad ahorita. Sí. A ver, primeros auxilios, Rafa. Yo sé que tiene que ir con un psiquiatra o terapeuta. Eso no lo va a sustituir. De acuerdo. Tienes que analizar cuál es la razón. Pero, ¿qué hace ahorita? ¿Qué hago yo como papá cuando veo que mi hija trae mucha ansiedad? Que me dice, papi, me siento con mucha taquicardia y siento como que batallo para respirar. Y luego mucho miedo que va acompañado de otras emociones, además del miedo. Que del miedo vienen varias, ¿verdad? Pero, ¿qué le podemos recomendar a alguien como primeros auxilios? Mira, vamos a centrarle el tema, pero te voy a dar primero dos noticias. Una mala, una buena. Ay, caray. Y la mala, además, muy poca gente la ha dicho casi que te diría yo que aquí nunca se ha dicho. No estamos diseñados para ser felices. Los seres humanos estamos diseñados, nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Y el factor fundamental para poder sobrevivir es tener bien prendidas las alarmas. No nos vaya a comer un animal, no nos vayamos a caer de los árboles. Tenemos 300 mil años en el planeta Tierra, 10 mil años de cultura humana. Y apenas hemos creado un mundo más o menos seguro y mira que tiene sus bemoles. Estamos diseñados para sobrevivir y por eso todos los seres humanos tenemos ansiedad. Todos los seres humanos tenemos miedo todo el tiempo porque es un mecanismo de alarma. Pero ahora nos preocupan un montón de cosas que realmente no son tan importantes, tan peligrosas, que tienen que ver con temas que nos imaginamos. La buena noticia es que aunque no estamos de origen diseñados para ser felices, sí podemos ser felices. Y eso implica saber darle esa vuelta a nuestros propios procesos normales de la ansiedad. Entonces, punto número uno, saber que es normal. No nos debemos de sentir mal por tener miedo, ansiedad, angustia. Es normal, nos va a dar angustia. Todo, todo nos va a dar. O sea, eso es parte de nuestra naturaleza. Eso es parte de nuestra naturaleza humana. Y ahora hay que aprender a desaprender lo que por años, más de 10 mil años de evolución humana, traemos de protegernos, de estar a la expectativa para que no nos coma un animal y lo traemos en los genes. Es correcto. Y tú me vienes a decir, cuando te llegue la ansiedad que es normal. Cuando te llegue la ansiedad que es normal, punto número uno, respira. Ahora, hay un elemento importantísimo que los budistas llaman empollar la emoción. Déjala estar, no te peles con ella y respira. El simple hecho de que respires empieza a apagar el sistema de alarma, el sistema nervioso simpático y a encender el sistema nervioso parasimpático. Respira despacio, profundo, de una manera natural. No tienes que hacer nada muy extraño y deja estar ahí la emoción. Abraza la emoción. Exacto. Déjate sentir la emoción y vas a notar que la emoción empieza a bajar solita. Miedo, dolor, desánimo, desilusión. La que traiga, la que te está detonando la ansiedad. Nos pasa mucho. Papás, mamás que de repente no quieren ver llorar a sus hijos de un instante y apenas están llorando. No, 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 no. Mira el pajarito, mira la pelota, mira la paleta. Déjalo llorar. Que aprendamos que la emoción solita va a bajar. Y una vez que está bajando, no cuando está subiendo, cuando la emoción está bajando, cuando ya te estás desinflando, pregúntate, ¿qué vas a hacer al respecto? No sé qué sea lo que te está generando ansiedad. Es un tema familiar, laboral, de salud, no sé, social, no sé. Pero ya que empollaste la emoción, ya que la emoción va bajando, una pregunta clara que es llevarlo a la acción. Se nos olvida esto muchísimo. Las emociones sirven para convertirlas en acciones. Las emociones están diseñadas para que te muevas. Si no te mueves, se atoran, te intoxicas con tus propias emociones, te hacen daño. Entonces, ya que la emoción va bajando, porque va a bajar, nadie puede vivir con la emoción allá arriba, pero la reprimimos, la reprimimos. No, déjala sentir. Si tienes que llorarla, llórala, respírala. Y ya que la emoción va bajando, ¿qué vas a hacer al respecto? Una cosa que sí dependa de ti y que sea una acción en concreto. Y eso te va a ayudar a resolver esa emoción de ansiedad. Ejemplo, si la emoción la desencadenó la incertidumbre por el futuro, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer al respecto? Oye, es que a lo mejor no voy a conseguir trabajo, nunca. Y les digo yo, nunca. O sea, ¿cuántos años tienes? ¿20, 30, 40? ¿Nunca vas a volver a trabajar? No, bueno, sí. Pero no sé cuándo. Pero no sé cuándo. Bueno, ¿cómo le hacemos para que sea lo más pronto posible? Oh, pues, ¿sabes qué? Que le voy a hablar a tal compadre y voy a meter mi currículum. Y mientras voy a emprender yo esto, dime de esas, ¿cuál es la más rápida, más viable? Es que me dejaron, me dejaron y me dejaron con dos hijos y yo sola tengo que salir adelante. Felicidades, qué bueno. Más vale tarde que más tarde. Porque luego no nos estamos dando cuenta de que justamente había que dejar esa parte atrás para poder ver todo lo bueno que viene hacia adelante. Es que se me murió y no sé qué voy a hacer sin él. Yo no sé, yo quisiera que no se hubiera muerto. Fíjate en esto, los vínculos no se acaban, se transforman. Y lo que pasa es que estabas acostumbrada, acostumbrado a vincularte con una persona que estaba ahí físicamente. Ahora vas a tener que aprender a hablar otro idioma, que es hablar con las personas que no están ahí físicamente. Y todos tenemos vínculos bien bonitos, bien fuertes con gente que ya no está. Pero hay que hablar en un idioma distinto. Así o más claro, qué hermosa entrevista. Gracias. Gracias a ti, César. Gracias. Rafael López Psiquiatra. Lo encuentras como Rafa Rufus en Instagram y en Facebook. Escríbele, te va a contestar en todas sus redes sociales. Dile que lo escuchaste aquí en El Placer de Vivir. Hasta el próximo mes. Hasta el próximo mes. Una pausa, no te vayas. Volvemos. Zamora, Michoacán. Estamos el 30 de noviembre en dos funciones. ¿Quieres información? En mi página, cesarlozano.com. Nos encanta compartir contigo por el placer de vivir. Lo hacemos con tanto cariño, siempre pensando en temas que te ayuden a disfrutar más la vida. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que te pasa. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo. Hasta la próxima.